No sé por dónde empezar. José del Río, Secretario General de la Reacción de la Nación. Buen día, Nación. ¿Cómo le va, señor? Buen día, Luis. No deja de sorprendernos, ¿no? La portavoz, digo, lo que uno ve hoy por hoy con estas declaraciones, realmente son de economía ficción, totalmente ficción la economía de Gabriela Cerruti. Digo, recordemos, para poner un poco en contexto, que el país está en el top 5 de los países con más inflación a nivel global, que por varios meses superó inclusive a países que fueron noticia, digamos, por sus récords inflacionarios. Digo, no sé cuál es la epopeya, pero la epopeya es que el lugar del 100 termina por encima del 95. Ah, no, no. Pero sabés que, viste, que a mí me gusta ir al diccionario, yo tengo esa manía, dije, no, a lo mejor hay una acepción de la palabra epopeya que ni José del Río ni yo conocemos, pero la acepción es esta, es la composición literaria en verso, ahí se va entendiendo, en la que se cuentan las hazañas legendarias de los personajes heroicos que generalmente forman parte del origen de un estirpe de un pueblo. Es esto, es el verso, o sea, lo que le tira a Cerruti es el verso, porque que está descendiendo la carrera inflacionaria, que la gente va a recordar, este es el gobierno de la fiesta olivo, el vacunatorio VIP y demás, y menciona la pandemia. Es raro, ¿no? Sí, y aparte, digo, si hay un no hito del gobierno, porque a veces, viste, se pierde un poco la referencia, el gobierno de Fernández ya lleva tres años, digo, y la inflación se multiplicó, no es que se dividió o se restó. Hay de hoy un informe del Banco Mundial, donde se habla del problema a nivel global de inflación, pero que empieza a decir que, si bien está por encima de niveles muy superiores a los que tenían otros países del mundo, ya se empieza a ralentizar, es decir, porque esa fue otra de las falacias de la portavoz y del gobierno de Fernández, comparar nuestra inflación y buscar la causa en el gobierno de Ucrania, decir que tenía que ver con la guerra. La guerra es cierto que impactó en todas las economías del mundo, pero ninguna impactó para tener una inflación que se celebre en torno al 95%. Digo, no deja de sorprendernos, Luis, por qué sale en este contexto, y también algunas cuestiones que empiezan a aparecer, una que hay que desmitificar, que tiene que ver con la nueva batalla de los precios entre la nación y la ciudad. Viste que han salido en las últimas horas varias versiones que decían, bueno, qué raro que da por encima la ciudad, que la nación. Nunca en inflación tenés que ver la foto del mes, siempre tenés que ver el acumulado anual, porque hay meses donde algunos de los distritos tienen más o menos, pero en el acumulado anual siempre eso se ordena. Te digo también, para decir la otra parte de esta historia, porque se empezaba a hablar de una intervención del INDEC o de sospechar del INDEC. La verdad es que todavía no hay fundamentos concretos como para decir que eso esté ocurriendo. José, y esta idea de reforma de masa del INDEC, ¿puede prosperar? Sí, puede prosperar. Lo malo es que en este contexto todo huele a sospechas. Vos decís, en un escenario donde el INDEC de Guillermo Moreno, la intervención de Moreno, la intervención de los kirchneristas en general, digo, hablo de Cristina y hablo también de Néstor Kirchner en su momento, que cuando se enojaban con el número, dijeron, ¿sabés qué? Rompamos la medición. En ese contexto todo huele a pasado, ¿no? Uno dice, si avanza una intervención, hay que ver bien en qué consistiría esa intervención y también hay que aclararlo que intervenir hoy en el INDEC no es algo que va a ayudar en el corto plazo, digo, como fue la mentira de Guillermo Moreno cuando estaba al frente de la Secretaría de Comercio, no es que te afecta directamente y tan rápido. Lo que sí suena, cuanto menos inoportuno, por la memoria reciente que tenemos los argentinos, de cómo el kirchnerismo operaba con el INDEC. Digo, hoy no está en duda la medición y cuando viene este tipo de proyectos te genera cierto resquemor por lo que vivimos en el pasado. Ahora, ¿hay algún margen para que el Congreso se mueva? Después de los desaguisados en el Senado, Consejo de la Magistratura, Pelea, la Presidencia de la Cámara de Diputados, vos sentís que puede salir algo porque no teniendo mayorías, difícil que haya una negociación política. No, muy difícil y lo vimos, Luis, con la reunión del radicalismo, donde se empieza a interpelar también si conviene darle cuórum para otros proyectos porque en definitiva la agenda que mueve hoy el kirchnerismo tiene que ver con la Corte, pero la otra agenda, la agenda de esta reforma, la agenda que está vinculada con algunos aumentos que querían dar, la agenda que está vinculada con límites que tiene hoy el Ministerio de Economía, esa agenda, si les habilita la oposición el debate, puede ser que sea la que se trate, pero ya hay mucho, mucho debate interno juntos por el cambio respecto de cómo jugar en esta jugada, valga la redundancia, que está haciendo el kirchnerismo para imponer su propia agenda y meterlos en esa rueda como para debatir cuestiones que no son las que a ellos les importan. Claro, ahora, esta historia, uno mira siempre el espejo del Brasil y teme esta cosa horrible, ¿no? Si no se desescala este nivel de agresión verbal que hay, que estamos viendo, y también de esta adjetivación, corre por mi cuenta, de esta adjetivación delirante de Gabriela Cerruti, Epopeya, aquello cuantas cosas más, va a ser difícil transitar el 2023 en medio de un proceso electoral. En medio de un proceso electoral y en medio de una economía mundial que va a tener los índices más bajos en 30 años. Digo, vos tenés que, no solo la Argentina atraviesa esta grieta letal que estamos hace ya mucho tiempo embebidos con declaraciones por parte de Cerruti como lo que veíamos recién del mito de la epopeya y por otro lado, también peleas que son sin sentido todo el tiempo, pero eso tenés que ponerlo también en el contexto de un país que tiene 95% de inflación de una economía global que según estimaciones del último informe de enero del Banco Mundial va a tener peor crecimiento en 30 años y América Latina, cuando la ponés en referencia, es de las economías que menos viene creciendo. Con lo cual, con ese escenario, toda esa combinación de factores hace que esta pelea que estamos viendo en materia política pueda tener consecuencias realmente graves en un año electoral. José, empezó a haber grieta entre los gobernadores peronistas alineados con Alberto a raíz de lo que dice hoy Capitanich, que entre los nuestros hay traidores o hay gente vergonzosa porque en ese momento eran senadores y votaron los pliegos de los actuales jefes de la corte. Sí, en realidad la grieta es la general propio Capitanich. O sea, lo que está pasando es que en la medida que Alberto Fernández va radicalizando su agenda, subido a la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, los que son más moderados dentro del peronismo más tradicional, se ven entre la espada y la pared de o siguen a un Capitanich que está embebido en esta agenda de ir contra las instituciones o se muestran un poco más moderados que la jerga hoy de un Capitanich o de los más radicalizados aparece como un traidor, ¿no? Pero digo, hay que recordar que la agenda esa no es la agenda importante y es la agenda que están tratando de sembrar todo el tiempo ellos. ¿Algo más, señor, que tengamos que agregar? No, agenda muy cargada, se espera para el día de hoy, Luis, algún tipo de definiciones respecto de la economía que viene y la previa de este jueves con la inflación y el dato del INDEC que es donde está la mirada para las próximas horas. Bueno, le dejo así una tarea para lograr. Primero, hoy Scioli dijo que no va a haber moneda común, si un swap dejó traslucir con Brasil el 23 cuando venga Lula, un camino para generar una ampliación del pago con moneda local de las importaciones y exportaciones de ambos países y tenemos nuevo candidato, José, yo le quiero decir que este país... Sí, te dio un título ahora, lo estábamos subiendo, pero digo, lo de la moneda sur recordemos que fue un mito argentino, una hipopécia argentina, surgió de ellos mismos que hoy en tu entrevista se metía a sí mismo. Pero no importa, José Costa fue el culpable, mirá cómo se lanza a la presidencia Scioli, 30 segundos. Vamos. Por suerte. ¿Lo vemos? Usted... ...amplio que en la diversidad, bueno, cada uno puede tener... El presidente es un hombre amplio que deja a cada uno fije una posición. Santiago es un hombre profundamente democrático, trabajó conmigo en la provincia de Ochoaños, conozco el esfuerzo que está haciendo en este caso con todo el respaldo que me ha dado Libertad de Acción en mi agenda con Brasil. Ahora, yo te doy mi punto de vista, Luis, a esta altura el partido donde evidentemente voy camino a cumplir 66 años dentro de tres días, creo que todo lo que me ocurrió en la vida tengo que volcarlo con mucha pasión, sinceridad, e influir positivamente. Estoy preparado para lo que sea, José. ¿Cómo le caerá a Massa, no? La pregunta de esta precandemia. Yo dije lo mismo acá, lo dije exacto, hice el mismo comentario. ¿Cómo le caerá, no? Un nuevo Alberto. ¿Viste que es malo? Porque José parece bueno, pero claro, el malo soy siempre yo en este caso. Los dos hicimos la misma maldad, dijimos, Massa está contento con este tema. Ahora, enseguida lo subimos y vamos a potenciar esa teoría. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ponerle un título malvado, tipo, este, no sé. ¿Se prepara para su candidatura? Aprieta los dientes Massa. Scioli está preparado para que alguna maldad hagamos. Vamos, vamos, enseguida la subimos. Dale, te mando un abrazo. Abrazo rándote. Adiós.